Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mi y es por eso que les hago esta justa petición Yo quiero que me traigan una nena linda que sea cariñosa, que sea comprensiva Quiero que me traigan una nena linda que sepa bailar el sabroso guapacha Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mi y es por eso que les hago esta justa petición Yo quiero que me traigan una nena linda que sea cariñosa, que sea comprensiva Quiero que me traigan una nena linda que sepa bailar el sabroso guapacha Que sepa bailar, que sepa cocinar, que sepa abrir la puerta para ir a gozar Yo le pido a Mechor que me traiga una voz, se lo pido a gastar y también a batazar Los reyes prometieron una nena linda, que es muy cariñosa y es muy comprensiva Yo le pido a Mechor que me traiga una voz, se lo pido a gastar y también a batazar Yo le pido a Mechor que me traiga una voz, se lo pido a gastar y también a batazar Le pido a Mechor que me traiga una voz, y ruego a batazar que me haga ir al altar Yo le pido a Mechor que me traiga una voz, se lo pido a gastar y también a batazar